Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la inspiración, la motivación y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. La mujer que inspira de esta semana es Samara Pérez. Samara es una mujer de Dios que procura intencionalmente dejar huellas espirituales en las personas a través del ministerio que Dios le dio, los libros y la música. Es venezolana, casada, mamá de dos hijos y vive en la ciudad de Naples, en el estado de la Florida. Dedica su vida primeramente a Dios, a cuidar de su familia y a llevar una palabra evangelizadora para todos aquellos que escuchan su música y leen sus escritos. El pasado 5 de enero presentó su libro, Declaraciones de Vida para la Mujer, de la mano de la Casa Editorial Creación, y hoy nos comparte su testimonio de realización como hispana en los Estados Unidos. Samara, muy bienvenida. Muchísimas gracias, un placer de estar acá y bueno, feliz de poder comenzar esta conversación amena entre mujeres. Cuéntanos cómo llegaste aquí a los Estados Unidos. Mira, llegué en 1995, tenía yo 19 años de edad y desde que despegó el avión de mi país, Venezuela, sentí que no iba a regresar. Eso fue una experiencia así como entre agro y dulce porque estaba súper emocionada, era la primera vez que viajaba en avión, pero también sentía una tristeza porque yo sabía que no iba a regresar. Entonces fue algo así como, wow. ¿Por qué sabías que no ibas a regresar? ¿Qué era lo que te decía, bueno, yo no voy a regresar? La situación en tu país todavía no estaba tan mala porque yo viví en Venezuela en el año 92. ¿Y dos? ¿Por qué sentiste eso? ¿Qué crees que fue lo que te llevó a tener esa sensación? Bueno, primero que nada tenía 19 años, era bien jovencita. Me acababa de graduar de la escuela secundaria, lo que es el liceo allá, pero no, sentía que no había muchas oportunidades para yo comenzar a estudiar la universidad. En mi casa, en ese momento, mi madre había quedado sin trabajo, dos de mis hermanos habían quedado sin trabajo, entonces la situación económica se había puesto un poco difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me aventuré, yo dije, yo sé que yo puedo, hay algo más. Y sentía dentro de mí, tú sabes, esa fuerza que uno tiene, que Dios te da la facultad de seguir adelante, de visionar. Y siempre me vi en ese momento a decir, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar a mi familia. Entonces, yo decidí, le dije, mami, me voy a ir. Tenía una familia acá en los Estados Unidos que, pues, que me tendió la mano. Y de esa manera me vine con mis maletas, como dice todo el mundo, cargadas de sueños. Cuando te preguntan, ¿qué se siente, qué haces, qué se siente cuando dices que trabajas para Dios? Mira, me siento, primero que nada, como es un honor, es un privilegio, pero también me siento que es un compromiso muy grande. Porque el hecho de que Dios te haya dejado en tus manos algo tan frágil como es el llamado de trabajar para Él. Todos tenemos algo que hacer, pero es un compromiso bien, bien grande cuando la gente te dice que se siente comprometida. Porque tienes que crecer, tienes que estudiar, tienes que tener ese contacto con Dios diariamente para poder cumplir el propósito de su llamado. ¿Cómo surgió el llamado a usar tus dones para impactar espiritualmente a las personas? Mira, mi jornada comenzó a los siete años de edad. Porque en la iglesia donde yo me congregaba no había ni cantantes ni músicos. Es más, no había ni micrófonos. Entonces, mi hermana y yo, mi hermana menor, cantábamos a dúo. Y sonábamos muy bonito, en armonía, hasta que el pastor dijo, ¿sabes qué? Le dice a mi mamá, yo quiero que sus hijas canten una canción especial. Y bueno, cuando comenzamos mi hermana y yo a cantar esa canción especial que nos pidió el pastor, comenzamos a notar que nos gustaba mucho, primero nos encantaba que nos escucharan, porque imagínate a los siete años de edad, pero también vimos un impacto en la gente como recibía el mensaje de la canción. Y desde ese momento quedé marcada para trabajarle a Dios, para trabajar en su reino y para cantarle a la gente. ¿Sientes que tuviste que superar muchos obstáculos para darte lugar en los Estados Unidos? Oh, muchos. Mira, la primera barrera con la que me encontré fue la diferencia de culturas, una cultura totalmente diferente, el lenguaje, la comida. Imagínate, yo vengo con mi cultura latina, donde nosotros somos bien relajados y todo eso, y te vienes a encontrar con una cultura que demanda mucho disciplina, muchas cosas, para poder lograr ciertas metas. Entonces no venía acostumbrada con eso y me tuve que adaptar. Pero como yo siempre he dicho, los seres humanos nos adaptamos fácilmente para sobrevivir. Así que cuando nosotros conseguimos adaptarnos a cualquier circunstancia, sobrevivimos y salimos a flote. Así es, wow. Para sobrevivir, de eso se trata, de adaptarnos para sobrevivir. Tú te imaginas que hay gente, yo tengo amistades latinas, que escogieron, tal vez no llegaron a los Estados Unidos, pero llegaron a China. Y yo le digo, oye, te admiro, porque aprender ese lenguaje debe ser bien difícil. Me dice, amiga, cuando hay que sobrevivir, todo se torna necesario. ¿Qué peso tiene la fe, las ganas y la pasión cuando una persona decide emigrar? Bueno, primero que nada, la fe, porque tú siempre te enfocas en que Dios te va a ayudar. La persona que sabe que Dios le va a ayudar, donde quiera que vaya, ese es como el ingrediente principal. Ahora, la esperanza, todos decimos, bueno, va a haber del otro lado, va a haber un futuro. Tú visionas realmente lo que ya quieres para tu vida. Por eso es necesario que la mujer de hoy día tenga una estructura, saber qué quiere hacer, a dónde quiere ir, qué quiere llegar a lograr. Porque es importante que cuando tú tienes la fe, cuando tú tienes la esperanza, lo demás se torna en una jornada hermosa. Yo siempre he dicho que no hay que dudar de las facultades que Dios ha puesto en nosotras. Mira, la mujer lo que se propone lo logra. Para la muestra un botón. Así es. ¿Por qué es para ti tan importante el hoy y no tanto el ayer o el mañana? Mira, el hoy ya se fue. No pude hacer nada, quise cambiar algunas cosas, pero sí fue. El mañana no está en mis manos, está en las manos de Dios. Pero hoy, hoy es un regalo. Y no solamente es un regalo, sino que mi hoy se convertirá en mi mañana. Depende de lo que yo haga hoy, será mi destino. Entonces, es importante que nosotras tomemos en consideración no desperdiciar el hoy. Porque el problema de muchas personas es que desperdician el hoy y el hoy no se puede desperdiciar. ¿Por qué? Porque el hoy es la ruta del mañana y cuando tú tomas acción, puedes entonces llegar a lograr lo que Dios ya, la asignación que Dios te puso en las manos. ¿Qué debe aspirar una mujer de Dios? Mira, una mujer de Dios debe aspirar a ser feliz. Ser feliz porque es importante que a pesar de todas circunstancias, muchas veces dicen, ay, es una mujer de Dios, seguro lo tiene todo solucionado. No, la diferencia de ser una mujer de Dios es que sabes que a pesar de las circunstancias, decides confiar en Dios, decides poner las cosas en las manos de Dios, hacer tu trabajo y de esa manera decides ser feliz. Es importante ser feliz. Bueno, te felicito. Acabas de lanzar tu libro, Declaraciones de Vida para la Mujer. Te felicito. Wow, me encanta la portada. Está muy linda. Bueno, cuéntanos de tu libro. ¿De qué se trata? Mira, este libro es un libro muy, es como una guía para la mujer. Más que todo, Dios me lo dio en un momento de mi vida donde me puso en pausa. Necesitaba ponerle pausa a mi vida en un momento para poder confrontar ciertas cosas en mi carácter. Yo le dije a Dios, Señor, si tú me vas a dar un libro, no quiero vender un libro, quiero vivir un libro. Entonces, como le pedí eso y Dios siempre te contesta, entonces me tocó confrontar ciertos obstáculos para poder escribir este libro. El primer obstáculo es que, bueno, Dios deposita en mí ese deseo de escribir a la mujer. Y yo digo, bueno, ya estoy lista. Cuando llego a casa a escribir, se me daña la computadora. Y yo digo, ay, no, 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 será de Dios, entra la duda, será de Dios, serán ideas mías. Pero mira qué importante, mi esposo llegó esa semana con una computadora nueva, salidita de paquete del trabajo. Me dice, oh, esta me la dieron para trabajar acá en casa. Y cuando yo miro la computadora, algo en mí, yo sé que fue Dios que me dijo, allí lo vas a escribir. Por eso es que todas las cosas que pasan nos ayudan a bien. Tú podrías imaginar que este libro fue escrito en una computadora prestada. ¿Y por qué pasó eso? No lo entendía en ese momento. Tú sabes, a veces uno pelea un poquito con Dios. Bueno, pero tú me dijiste, y ahora esto, y ahora pasa aquello. No tengo los recursos, y no tengo ahorita mi presupuesto, compraré esto. Pero sabes que, al final, cuando escribí el libro, me di cuenta que es para dejarle saber a todo individuo que las excusas están de más. Puedes lograrlo si quieres. ¿Qué consejos le das a las hispanas inmigrantes que buscan sus sueños en este país? Que sepan lo que quieren, que se estructuren, que se visionen, que crean en ellas, que crean en las facultades y las habilidades que Dios puso en cada ser humano. Mira, cada ser humano tiene su propia creatividad. Cada ser humano tiene algo bello. Es más, yo le digo, si Dios te dio la facultad de soñar, eso es bellísimo, sueña, préstale atención a tus sueños. No porque, no pienses muchas veces, decimos, bueno, soñé, seguro tuve una mala noche. Bueno, se me vino esta idea, pero seguro es una idea loca. No, si Dios te dio la facultad de soñar, hazle caso a tu sueño y ponlos en las manos de Dios y dices, ¿sabes qué, Señor? Si tú me diste este sueño, yo voy a trabajar direccionándome a ese sueño para hacerlo una realidad, porque contigo todo es posible. ¿Te gusta ser inspiración para otras personas? Me encanta. Yo creo que el mundo está ahorita lleno de mucha información negativa. Ser esa piececita de inspiración a los demás. En mis redes sociales siempre la gente encuentra mensajes de inspiración, porque me encantan los mensajes que me escriben cuando me dicen, tenía un mal día, pero cuando leí tu mensaje o leí tus redes sociales, me inspiraste a seguir, me inspiraste a levantarme, porque estamos siendo bombardeados de mucha información negativa, pero si todos ponemos ese pedacito de inspiración, las otras generaciones que vienen detrás de nosotros van a poder ser mejores generaciones, generaciones que digan, ¿sabes qué? Sí se puede. ¿Qué representa para una mujer que su esposo esté compenetrado en una vida espiritual, tanto internamente como externamente? Mira, mi esposo es el regalo que Dios me regaló. Tengo la bendición de tener un esposo que me ama, que me respeta, pero no solamente eso, sino que se pone de acuerdo conmigo. Es interesante que nosotros nos sentemos a hablar de los planes individuales de cada uno, pero siempre tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo. Y eso es el problema de hoy día con las parejas, que aunque están juntas, están separadas, porque cada quien trata de trabajar en sus propios sueños cuando realmente, mira, hay una gran bendición en el poder del acuerdo. Mi esposo y yo lo hemos experimentado y, mira, nos ha ido muy bien. Dios ha bendecido nuestros planes porque hay poder en el acuerdo. Hay una historia en la Biblia que te va a gustar muchísimo y está acerca de eso. Dice, hay un verso que dice, ¿pueden todos caminar juntos no estando de acuerdo? Mira, esa pregunta es como para leerla, digerirla y responderla con intención. Entonces, cuando mi esposo y yo nos sentamos y decimos, honey, o mi amor, ¿será que podemos llegar a la meta sin ponernos de acuerdo? Imposible. Es más, mi esposo tiene un dicho que dice, hay que ponerse de acuerdo para estar de acuerdo, o hay que ponerse de acuerdo para estar en desacuerdo, pero hay que ponerse en acuerdo. Luego de una vida en Dios, una familia consolidada, tanto tu música y ahora con un libro, ¿qué te falta por lograr? Yo diría que no me falta lograr nada, porque mucha gente basa el éxito en logros. Y realmente, para mí el éxito no es un destino, sino es la jornada. Cada persona tiene que vivir el proceso. El problema con nosotros es que no nos enamoramos del proceso. Es importante enamorarse del proceso, porque cuando te enamoras del proceso, llegas y logras algo y dices, pero esto ya, quiero más o quiero continuar. Porque te has enamorado de un proceso que te ha hecho crecer, de un proceso que te ha hecho madurar, de un proceso que te ha cambiado tu carácter para bien. Entonces, es importante enamorarse del proceso. No hemos todavía logrado todo, y nunca lo lograremos, porque el hombre o el ser humano siempre quiere más. Para conocerte mejor, Samara, ¿el secreto de la alegría? El secreto de la alegría es Dios. Dios primero, y lo demás es, como decimos en mi país, pan comido. De volver a nacer, ¿cantarías de nuevo? Sí, sí lo haría. Me encanta cantar, es algo que es hermoso. Ese es otro lenguaje. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ya sé, leerle los pensamientos a la gente. Me gustaría saber qué piensan para yo poderles contestar. Ahí me parece ese superpeligroso. Creo que es el superpoder más peligroso. A veces uno quiere saber qué piensan los demás. Así somos los seres humanos, nos encantan los retos y el peligro. Es cierto, es cierto. Samara, ¿algo más que te gustaría agregar? No, feliz de poder estar acá. Y bueno, que el libro ya está disponible en todas las redes sociales. En mi página de jamesisamara.com, en Amazon, si estás en algún país internacional. También en mis redes sociales puedes conseguir un pedacito de este libro, porque siempre me gusta escribir para animar. Adelante, no hay nada imposible. Con Dios todo se puede, pero lo más importante es que creas en ti, porque toda mujer que declara vida, produce vida, transfiere vida, es una mujer feliz. Samara, muchísimas gracias. Me encanta tu energía, tu pasión por lo que estás haciendo y por llevar esa palabra de esperanza y de fe a otras mujeres en todo el mundo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer, un abrazo y te bendigo y declaro un 2019 lleno de grandes victorias. Amén, así será, así será. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar. Y espero la vuelta de nuevo en los corredores virtual a tu hispana realizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.